Así es, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya en el marco del día número 192, desde que comenzó la pandemia en nuestro país, se han dado a conocer a través de Cadena Nacional durante esta jornada los respectivos informes, tanto del Ministerio de Salud como de la Seremia de Salud de la Quinta Región de Valparaíso, confirmando nuevos casos positivos en el territorio nacional y también en la provincia de San Antonio. ¿Qué ocurrió a nivel provincial? Se dan a conocer en las últimas 24 horas 5 casos nuevos de coronavirus, 3 en la comuna de San Antonio, 1 en la comuna de El Tabo y otro caso en la comuna Parque de Santo Domingo. Con esto ya son 2.452 las personas que se han contagiado a la fecha de COVID-19. A la espera de lo que es el informe epidemiológico número 50, hay que señalar que hay 185 casos activos y lamentablemente 65 víctimas fatales a la fecha en lo que ha dejado la pandemia del COVID-19 en las diferentes comunas de la provincia de San Antonio. 99 casos activos tiene la comuna Puerto de San Antonio. Vamos a escuchar las declaraciones del Seremia de Salud de la Quinta Región de Valparaíso, Francisco Álvarez, entregando este informe de las últimas 24 horas, confirmando 5 casos nuevos de COVID-19 en la provincia. Se reportan 187 casos nuevos, de los cuales 52 son asintomáticos, 132 son sintomáticos y 3 están en proceso de notificación. Provincia de San Antonio, San António 3, Santo Domingo 1, El Tabo 1 y ningún caso en Cartagena, Algarrobo y El Quisco. Lamentablemente, en el día de hoy, debemos comunicar el sensible fallecimiento de 4 personas. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a cada una de sus familias y sus seres queridos. Otros datos que nos deja el reporte a nivel de la región de Valparaíso es que hay 187 casos nuevos, 2.266 casos activos. Como les comentábamos, de estos 185 son de la provincia de San Antonio, 99 de la comuna Puerto. Lamentablemente, en este informe de las últimas 24 horas se confirman 4 fallecimientos en la región y ya son 770 las personas que lamentablemente han perdido la vida a causa de este virus. A nivel país, también fue el turno de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, de dar a conocer el reporte en cuanto a las últimas 24 horas de casos positivos. 1.860 casos nuevos, también activos actualmente a nivel país hay 15.621 casos y lamentablemente se confirman 69 fallecidos en las últimas 24 horas a causa del COVID-19 y ya son 11.850 las personas que han perdido la vida desde que comenzó esta pandemia y ya el pasado 3 de marzo a la fecha a causa del COVID-19. Escuchamos a Paula Daza, subsecretaria de Salud. Con respecto a la situación de nuestro país, de acuerdo a los casos reportados en las últimas 24 horas, podemos informar que se reportaron 1.860 casos nuevos, de los cuales 509 son casos asintomáticos. Es decir, un 27% de los casos son asintomáticos, casos que se han encontrado por la estrategia de búsqueda activa en nuestro país. La cifra total de personas diagnosticadas hasta el momento son 430.535, de las cuales 15.621 se encuentran activas. En cuanto a los fallecimientos, queremos lamentar, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, 69 personas fallecidas, con lo cual la cifra total de fallecidos a este momento son 11.850 en todo el país, personas asociadas al COVID-19. Ahí están las declaraciones de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, entregando este reporte de las últimas 24 horas a nivel nacional. En estado crítico hay 120 personas a nivel país. En la quinta región de Valparaíso, también hospitalizados, hay 99 personas en estos momentos. Y también hay que señalar que en las últimas 24 horas se desarrollaron exámenes PCR 34.082, con una tasa de positividad del 5.46%. El próximo día domingo podrían haber novedades en cuanto a anuncios y nuevas medidas, especialmente lo que se está esperando para la comuna de San Antonio, y a vísperas de fiestas patrias continúa con el plan paso a paso en la etapa número 2 de transición. Hay que ver si podrían haber novedades, avanzar a la etapa número 3 de preparación o retroceder a la cuarentena. Eso es lo que podría ocurrir el próximo día domingo y a este sábado también hay que esperar lo que es el informe epidemiológico número 50 para ver si han disminuido o no los casos activos en la provincia y sus respectivas comunas. Y por de pronto señalar y confirmar cinco casos nuevos de COVID-19 en la provincia de San Antonio, tres en la comuna Puerto, uno en el Tavo y otro en la comuna Parque de Santo Domingo. Es lo que teníamos para entregarles. Sigan ustedes con más informaciones. Sigan ustedes con más informaciones.